Somos Agenda, Fanta Blanca Show Y esto es el reino ¡Vamos! 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 ¡Oye! ¡Vaña, vaña, vaña! ¡Vaña, vaña, 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 vaña! ¡Vaña, vaña, vaña! ¡Vaña, vaña, vaña! ¡Vaña, vaña! ¡Vaña, vaña, 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 vaña! Si no sirve el sol, no hay vuelvo de razón. Si no sirve el sol, no hay vuelvo de razón. Muy buenas actitudes a todos, a todos, bequillos y venicadas. Estamos estriando por aquí, me quedo en dolor de tu felicidad. Te comienzo a imaginar que te dejes sentar Pau tu congenica Pau tu congenica Y el lugar de la bebé con un alfago Y encima de la bebé Y encima de la bebé Y encima de la bebé Te conté 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 Para que tu voz dices lo que es mi Con el intento que aprendí Que te lo supe como mi Por eso supo saber ti Cuando sabes muy bien Que no eres así Porque recuerdo que Te debe ser una mala Y soy una buena No te van a ver Así conmigo no pasa Malas de su patencia Si querés me creer Que te llevo en el tiempo Que es la historia Que le voy a despedir La que el cuerpo y el mar Como me siga ¡Vamos, vamos, vamos! Que yo no tengo que ver Que me desplazas para que Como si no me pinto mal y viento Me aprendí Y así no supe confundir Por eso supo saber ti Cuando sabes muy bien Que no eres así Por eso supo saber ti Por eso supo saber ti Me deseo la mala Y así no supo saber ti Yo no quiero ver Si conmigo no pasa Malas de su patencia Si quieres ser una buena Y así no supo saber ti Yo no soy su bebé Que no te van a dejar mi vida En aquel cuerpo y alma Con todo lo que yo quiero llegar Música 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 Música